Marta De Valle se presentó como invitada en hoy y sus seguidores quedaron encantados con su aparición en el programa. La comunicadora recordó cuando formó parte del matutino, saludó a los conductores y dio consejos sobre cómo lograr la vida que se desea. Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Raúl Araiza y Jorge El Burro Van Ranking se mostraron sorprendidos por la facilidad y la soltura con la que De Valle manejó el tema, situación que percibieron los usuarios en las redes sociales. Seguidores de De Valle y fans del programa la compararon con las otras conductoras y confesaron que les gustaría que Marta volviera hoy. Marta deberías de ser la conductora del programa. Si te quedas, vería a diario el programa. Marta se lleva de calle a todos los conductores. Además de soltura tienes mucho porte y elegancia, no te ves corriente como las otras. Fueron solo algunos de los comentarios que circularon en redes. Marta De Valle agradeció la invitación y bromeó con sus compañeros sobre el paso del tiempo. Una felicidad estar aquí y verlos a todos después de tanto tiempo. Yo también los quiero mucho. Ustedes dos, idénticas, el negro, Araiza, una que otra cana, y tú, el burro Van Ranking, eres un retrato de Dorian Gray. Más noticias en MSN. Marta De Valle muestra su closet a sus seguidores en lo que es en quien haz clic. Para ver el video completo volver a reproducir video. Siguiente video. Así fue el esperado encuentro de la reina Isabel II con Donald Trump. La mandataria intercambió un cordial saludo con sus homólogos de Oa. ¿Quién, Justin, lloró por Selena tras estar comprometido? La estrella pop fue captado caminando muy pensativo por las calles de Oa. ¿Quién, Meghan y otras celebridades que han fingido su acento? ¿Cómo ha conseguido la duquesa de su sex hablar con toque británico en tiempo récord? ¿Quién, un cancelar 00044 configuración desactivado HDHQS de lo Marta De Valle muestra su closet a sus seguidores en lo que es en Marta De Valle muestra su closet a sus seguidores en lo que es en quien ver más videos compartir, compartir, tuitear, compartir correo que mirar próximamente video? Así fue el esperado encuentro de la reina Isabel II con Donald Trump quien una 49, Justin lloró por Selena tras estar comprometido? ¿Quién, 2.25, Meghan y otras celebridades que han fingido su acento? ¿Quién, una 56 exclusiva? Behind the scenes con Selena Gomez quien 0.30 Behind the scenes con Selena Gomez y Cogut Falbarra Winter 2018 quien 0.33 Los errores de Meghan como miembro de la realeza quien una 45 se suicida Santiago Galindo, famoso productor de Televisa quien 0.11 Alexis Ayala agradece cariño de sus fans quien 0.29 Famosos exitosos que fueron estrellas universitarias quien una 24 Eiza González y Joshua Mel se dejan ver en primer compromiso social quien 0.43 Es Alei Baldwin el verdadero amor de Justin quien 1.21 El look de Meghan para el bautizo del príncipe Luis quien 2.15 Paulina Rubio vive penoso momento en concierto ídolos 2.0 Quien una 46 ¿Por qué la reina Elizabeth no asistió al bautizo del príncipe Luis? Quien 3.10 El costoso regalo del príncipe Harry al príncipe Luis quien 1.13 Siguiente El costoso regalo del príncipe Luis